Hola cachorros, ¿cómo están? Pues aquí ya anunciando Anibardo 2.0 ¿Recuerdan aquel video que por aquí voy a dejar enlazado? En donde muestro un full suit que parece una botarga Que realmente es más una botarga Pues bueno, aquí está Ya rediseñado Ya la cabeza es mucho más chiquita Literalmente la otra llegaba a mis hombros de ambos lados Era la botarga por completo Los guantes ya están corregidos Ya no hay problema con respecto a que me quedan unos dedos más grandes En ambos lados Sigue siendo igual de caluroso, no lo niego De hecho, no vivo sin mi ventilador El cuerpo es el mismo Cambiaron las patas, las manos La head Y ya las patitas no son No son de payaso Ya son más normales Espero ya poder conducir con ellas Y pues, aquí está ¿Qué opinan? ¿Me veo mejor? Que como en aquella época En donde realmente estaba mal hecho La head La cabeza Estaba hecha Con puro Una espuma Capa sobre capa Sobre capa Y capas Es decir mucho Realmente son Sobras Pegamento Sobras Pegamento Sobras Me extraña Que no haya olido Puro pegamento Amarillo Las orejitas Las orejitas estaban hechas con alambre Y a los lados Por dentro Sobresalía el alambre Nunca lo probé Pero ya cuando se desarmó toda la head El alambre Si alguien viene Me clava el alambre No te pases Y para lo que pagué Realmente suena Muy Pésima calidad Para hacer la head Las manos Y las patas Si El cuerpo está bien hecho Está bien cosido Bien realizado Pero Este Amarillo es anuncios Bueno Pero Lo que Es más difícil hacer Por lo que se cobra más Es Tanto Las manos Que lo que tú haces Es un Fursuit Semiparcial Las manos La cabeza Y las patas Si no vas a hacer Un trabajo bien Pues no lo cobres Como tal Tuve que invertir En el primer Fursuit Y tuve que invertir En este otro Pero En fin Aquí estoy Listo para la próxima Convención disponible En este año La que sigue Si me ven Te dan un abrazo Bye 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 ¡Gracias!